Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Facebook y hoy estaremos hablando acerca de como hacer privada la lista de amigos en Facebook por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video ¡Comencemos! Vamos a explicarte paso a paso como ocultar tu lista de amigos en Facebook La red social te permite escoger quien puede ver la lista de personas con las que tienes amistad Es posible tanto seleccionar que no lo pueda ver nadie más que tu, como tus amigos o todo el mundo entre otros Te mostraremos como hacerlo desde tu dispositivo móvil que es la opción más recomendada y te indicaremos como poner más privado tu lista de amigos en Facebook Por eso quédate con nosotros para enseñarte paso a paso a continuación Entonces una vez acá, queremos saber como ocultar nuestra lista de Facebook o como hacerla más privada Y pues para ello vamos a decirte que es fácil Lo primero que debemos hacer es dirigirnos a la aplicación de Facebook Y una vez acá en la aplicación de Facebook lo que vamos a hacer es dirigirnos a la parte superior derecha donde tenemos tres líneas horizontales Eso nos va a enviar a lo que sería el menú de Facebook Y aquí en el menú de Facebook vamos a dirigirnos donde dice configuración y privacidad Le damos acá y una vez que le demos ahí nos abre esto Y aquí le vamos a dar en configuración Ahora, una vez acá en las configuraciones y privacidad de Facebook Vamos a bajar hasta irnos a la sección de público y visibilidad Ahora, en esta sección vamos a darle en la opción que dice Como pueden encontrarte y contactarte los demás Una vez acá, como puedes ver nos pone una serie de opciones Y la opción que vamos a usar es la segunda Que dice ¿Quién puede ver tu lista de amigos? Lo que vamos a hacer es irnos al lado derecho donde tenemos este botón azul Y cuando le demos aquí nos va a abrir unas opciones acá abajo Estas opciones acá abajo serían las opciones que uno quiera elegir Para ver quién puede ver nuestra lista de amigos Si todos nuestros amigos, nuestros amigos excepto algunos Amigos en concretos, solo yo o mejores amigos Pero como quieres ocultar tu lista de amigos pues vas a darle en solo yo Para que así solamente tú puedas ver tu lista de amigos Y lo demás solamente van a ver los amigos en común que tienen contigo Entonces de esta manera podemos hacer privada nuestra lista de amigos en Facebook Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós